ahorita lo que vamos a hacer son frijoladas de pollo las croya que le dicen allá en méxico aquí tengo los ingredientes miren tengo dos chiles anchos dos chiles de árbol la mitad de una cebolla dos ajos y dos cucharadas de anjonjolí aquí tengo también tres tazas de frijoles pueden hacer frijoles peruanos frijoles negros frijoles también pintó el frijol que sea para poderlas hacer y son aquí son tres tazas con todo y su caldo aquí también tengo una pechuga de pollo ya deshebrada mire ya está lista para poderlas poner unas tortillas y ahorita les enseño el procedimiento ahora tenemos un sartén aquí con aceite ya caliente y lo que vamos a hacer comenzamos a freír los ingredientes voy a poner los dos ajos y también las cebollas en un minuto después le pongo los chiles y el agón jolín esto dejamos que se fríe y que se suaviten un poco para poderlos licuar ahora lo que voy a agregar son los chiles y lo voy a dejar un minuto ahí para que también se suaviten para poderlos licuar el agón jolín no más lo voy a poner en la licuadora no lo voy a freír ahora lo que voy a hacer le voy a poner un poquito de agua es como media taza menos de media taza y ahora lo que voy a hacer es taparlo para que se guise esto ya está miren no me voy a dejar que se enfríe un poquito para poderlo licuar y enseguida les enseño los demás el lo demás del procedimiento de las enfrijoladas ahora lo que voy a hacer es licuar todos los ingredientes y ya lo ponemos en el cuadro y hoy sí hoy sí le voy a poner el agón jolín aquí en la licuadora esto no lo freí ahora le vamos a poner un poquito de agua para poderlo licuar y ahora que ya pusimos todos los ingredientes en la licuadora lo ponemos a licuar ahora que ya tenemos la salsa con todos los ingredientes vamos a poner los frijoles en la licuadora para poderlos licuar con todo y la salsa si necesita un poquito de caldo le pueden poner caldo o también agua para que se licuen bien ahora vamos a licuar la salsa con los frijoles y así fue como quedaron los frijoles miren con todos los chiles que licue esta es la consistencia que tiene que quedar ahorita lo que voy a hacer es hacer las tortillas con el pollo para poner los frijoles encima y ahorita les enseño aquí a la pechuga ya la tengo aquí desde cebrada ahora lo que voy a hacer es agregarle un poco de cebolla y también le vamos a poner queso y todo esto lo vamos a revolver aquí tengo una cacerola con un poco de aceite y lo que voy a hacer es freír todos los frijoles con la salsa que licue aquí lo vamos a dejar por unos 20 minutos no unos 10 minutos aquí tengo la salsa ya está bien como quedó la consistencia de los frijoles con la salsa también le tienen y le quieren si le quieren poner sal le pueden poner sal al gusto yo no le puse porque los frijoles ya tienen sal me pueden quedar salada y ahora lo que voy a hacer es poner las tortillas a freír también pueden los frijoles frijoladas pueden ser también con tortillas hechas así natural pero yo lo voy a freír en esta ocasión aquí en la cacerola ya tengo el aceite caliente voy a poner las tortillas nomás para que se suavicen para poderle poner el relleno del pollo ahora voy a pasar la tortilla aquí en los frijoles y la pongo aquí y ahora le vamos a poner el pollo aquí en medio y nomás le damos vuelta así ya que queda así le ponemos más frijoles encima aquí está la primera aquí encima le vamos a poner más frijoles así y ahorita le vamos a poner crema queso y cebolla aquí le vamos a poner crema también le voy a poner queso encima y también pedacitos de cebolla la voy al gusto y también lo que no debe de faltar es el aguacate bueno hasta aquí el vídeo les espero les haya gustado y suscríbase a mi canal y los vemos hasta la próxima bye